R.C.G. Media investigación y así poder recabar pruebas que demuestren su inocencia o culpabilidad. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo en la colonia Conejo-Ixtlero, cuando la policía municipal recibió un reporte por detonación de arma de fuego, por lo que las autoridades acudieron al lugar en donde encontraron a una mujer de aproximadamente 40 años de edad con una herida de bala en la pierna izquierda. En las primeras indagatorias se dio a conocer que José Alfredo N. había disparado el coche de la mujer, pero al descender del vehículo, este le disparó a Rumalda en la pierna, por lo que fue necesario trasladarla al hospital universitario. El pasado 6 de mayo, José Alfredo N. fue detenido por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y trasladado al Centro Penitenciario Baronil, donde permanecerá hasta que concluya el proceso en su contra. Con imágenes de Sebastián López, informo para R.C.G. Media 24-7, Fernanda López.